Despacito, déjate de aquí, acuarte hasta el momento, para que te cortes y no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte desde despacito, pierdme en las paredes de tu laberinto, y aceptando tu cuerpo todo un manuscrito. Oh, lloré, 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 tú y lloré, nada está aquí, y nunca te me quieres, y yo te necesito el bataje. Oh, lloré, 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 nada está aquí.